Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá... ...Untiline Liner en... Estamos de vuelta aquí en... ...Commander... ...Commander creo... ...Y este es... ...Este... ¡Uh! ¡Conche! ¡Tu madre, weón! La ciudad está llena ahora, Tomás. Adictos, vagrantes... ...Psychóticos, individuos psicóticos... ... han sido terriblemente mal. Ellos vienen de todas formas... ...pero principalmente violentos. ¡Cuidado! Me asusté... Me asusté... Entonces... ¡Ah! Qué genial... Me puedo pegar patadas... ¡Toma, hijo de la verga! Entonces... Es como... Es como... ¿Sabes qué? Como que juego... Como Resident Evil... Una cosa así... Me pareciera... O sea, tiene como un... No sé... Algo... Algo, algo... Me dice... No malgasten las municiones... Ok... No las voy a malgastar... Solo voy a usarlas... Cuando las necesite... Realmente... Entonces... Igual... Quiero un poco... Investigar... Todos los sirios... Porque... No sé por qué... Creo... Creo... Que me voy a topar con... Enemigos... Que van a salir de la nada... Es lo que... Me deja pensando... La verdad... Sal de ahí... Por favor... No te quiero hacer daño... Arriba las manos... Arriba las manos... Disculpa, pero... No tengo otra arma... Así que... Tampoco es que pueda hacer algo diferente... Pero es como que... Arriba las manos... Entonces claro... Ya... Ok... Con mayúscula puedo correr... Y lo vamos a hacer más rápido... Ahí hay otro... Que... Que... Que veo mi sombra... Me da un... Un poquito de miedo esto... Un poquito... Se cayó... Y no puedo moverme... Eh... Y tampoco puedo pasar por ahí... Ojo... Me canso bastante... A lo mejor por acá... Y... Activa la caja de fusiles... Para encender las luces... Y acá está el cigarro... El tipo... Me dio electricidad... Y... Ahí... Estaba conche de su madre... Y no tengo arma... No tengo absolutamente nada... Y... Voy a morir... Que... Verga... Que... Tienes que devolver... Tu arma reglamentaria... Necesito... Un arma de arrancar... Una tubería... De la pared... Ok... Ok... Tengo una... Oh... Que... Genial... Si... La verdad que chicos... Este... Este chico... Que me... Que me aconsejó... Este juego... Le dio en el... En el clavo... En serio... Voy a entretenerme mucho con esto... A pesar de que... Como les digo... Es un juego... Es... Un poco antiguo... Es muy... Muy entretenido... La verdad... Si... Muy muy entretenido... Y... Ahí viene uno... Ehm... Oof! Oof! que interesante que le salga el daño, eso me parece genial y tenemos como que recuerdos the fuck, recuerdos locos tengo como recuerdos locos y esto como que rarísimo me gusta, me gusta, interesante, innovador pues tengo un kit que no los puedo recoger, osea simplemente lo puedo utilizar cuando estoy herido así que eso me regenera y obviamente me da la ventaja de poder seguir así que vamos a subir y lo otro que me di cuenta es que bueno hace rato que me di cuenta es que no puedes correr todo el rato si no corres un rato, es una hacha me dice, osea podría usar una hacha contra esa puerta y ese es un tubo, tiene mas daño pero menos velocidad y menos todo así que no me conviene tiene menos, esto tiene menos ahora me salen un montón de armas pero tienen ahí hay algo bueno y ahí me va a tirar la Puedes encontrar una herramienta de entrada en algún lugar para que puedas pasar las barreras. Puedes usar cosas como un axón o un cuchillo como arma. Ellos hacen un montón de daño, pero son lentos. Puedes descargar el puente a la cabeza más rápido, si es lo que prefieras. Gracias. Sí, necesitas las herramientas. Becker y yo nos vamos a ir de la otra manera. Provemos y quedamos en una pieza. Oh, y una cosa más. Si te encuentras en una situación en la situación, usas tu taser para que estupar a tu target. Si te encuentras muy cerca, encontrarás una gran manera de desarmar el puente de su arma. Entonces, ahí me habla el taser, que es como el botón 2. Que supongo que es como para defenderme. Salía como para desarmar. Me parece genial. Genial todo esto, para ser un juego tan antiguo. Has desbloqueado. Has desbloqueado algo. Usa el hacha para destrozar la puerta. Y ahí viene algo. Yo creo que lo voy a agarrar a hachazos, en serio. Creo que es la mejor opción. O la que más me gusta. Genial. En serio. Entonces, le pegué un golpe lo más, dude. Yo creo que cualquiera muere con un golpe. De un hacha, boludo. Entonces, ahí me estaba hablando sobre las comparaciones. Me dice, evita enfrentarte contra enemigos más resistentes. Supongo que deben haber hueones más fuertes. Este tipo. Ok. Entonces, ya. Yo puedo bloquear golpes. Y darle un golpe de vuelta, ¿no? Entonces, tengo que acostumbrarme. Aún no soy ninja. Pero prontamente lo voy a hacer. Así que... Porque si no, me van a terminar matando a estos tipos. Y no sé si buscar o revisar en todos estos sitios. Lo más probable es que yo creo que sea mejor buscar. No. En serio, la hacha es mucho más. En serio. Martillo es más... Como más débil. O sea, más lento, mejor dicho. Ok. Y ese es un palo. Entonces, la verdad que sí es creepy el juego. Mierda, güey. Me pegó un palazo. Pero luego ya yo le logré dar. Entonces, en sí. Creepy es como que... Tenebroso. Lo raro de todo esto es que el tipo... Hay alguien. El supuesto asesino... Ya se mostró. Ya estamos con el tiempo, chicos. Prácticamente. Así que voy a... Tratar de llegar y avanzar esto. Este puto... A ver. Entonces... Tratar de avanzar este poquito. Me pegó fuerte, la verdad. Y acá ya se abrió esta puerta. O sea... ¿Cómo se hace? Está desde el lado de la arma. Escucha bastante. We are both on the same path of righteousness. Thomas. And the path takes strange turns. Oh. ¿Qué? ¿Qué? No me mató. Wala mierda. Me mató. 0 de 6 pájaros encontrados, 0 de 3 fájaros encontrados, consiguió 2 distintos. Entonces eso va a ser por el día de hoy, ya saben chicos, suscríbanse acá arriba, déjenme like en el video, comenten en el video, le hacen click y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí chicos pueden comunicarse con ellos, si es que quedan en el equipo de TGN, si ese fuera el caso, ya saben, no firmen inmediato, lean el contrato y asegúrense de estar completamente seguros de lo que están filmando, así que nada chicos, eso, los veo pronto, cuídense.